Bueno, ustedes saben que se definió la situación de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ¿qué podemos decir? Un tema que se venía charlando hace mucho tiempo, mucha cantidad de meses dando vuelta y ayer tuvo una definición. Y hay algo muy claro, ¿no? Que le tiene que quedar muy presente a todos los ciudadanos, incluida a los políticos, a los empresarios, sindicalistas, a todo el mundo, a todos los que habitan el territorio de la República Argentina. Robando, como dicen, alevosamente y generando constantes hechos de corrupción, destrozan al país y su gente. Esto parece ser que no lo habían entendido muchos dirigentes. Y a partir de las últimas horas en la Argentina, hay un antes y un después de esta situación, de esta realidad, como lo veníamos planteando hace añares en la red internacional de Galáctica, Radio y Televisión Iberoamericana Habla Hispana. No se puede hacer cualquier cosa y cometer delitos penales en un país supuestamente democrático. Y ahí es donde tiene que empezar a abrirse la mente de los ciudadanos en la República Argentina y poner las cosas en la balanza. No estamos a favor ni en contra de nadie, ni tenemos ninguna actitud mercenaria, ni operativa, ni amarillista, como plantean algunos. Sencillamente, durante todos estos años, intentamos transmitir la realidad de los hechos y acontecimientos que se daban en la República Argentina, vergonzosa, que estaba transcurriendo. De alguna manera, ustedes saben que en las últimas horas, la vicepresidenta en ejercicio del mandato de la vicepresidencia de la República Argentina fue condenada por el delito de corrupción en la obra pública del Estado argentino. Se le puso finalmente, como creen muchos, el límite a lo que era un tremendo atropello y al robo sistemático realizado por varios funcionarios y líderes políticos inmorales y ladrones. Absolutamente chorros ladrones, como lo venimos planteando hace mucho tiempo en la red internacional de Galáctica en habla hispana. Estos ladrones que intentaron siempre desacreditar a la justicia de la República Argentina con diversos tipos de presiones, cuando les convenía estaban a favor y cuando no era así, realizaban todo lo contrario para perjudicar justamente el accionar de la justicia independiente, como debe ser. Los que delinquen y se apropian indebidamente de los fondos nacionales deben ser sancionados rigurosamente, como corresponde, para de alguna manera fortalecer, como les contaba el sistema democrático y terminar de una buena vez, en esta bendita patria, de la tremenda impunidad que padece la Argentina hace décadas. Esto no es de ahora, lo venimos viendo desde hace añares. Entonces, la matriz delictiva destruyó, ustedes saben perfectamente lo que es la cultura del esfuerzo y el trabajo y llevó justamente a la Argentina a una decadencia absoluta, nunca vista, impensado. De alguna manera, la vicepresidenta en ejercicio Cristina Fernández de Kirchner entró tras tantas cosas en su discurso bastante tembloroso y con mucho nerviosismo, acusó a los hombres, diciendo que ella no es mascota del poder, incluyendo también en ese mensaje que tiró al señor Magneto, que es uno de los principales dueños del grupo Clarín, una de las principales corporaciones mediáticas de la Argentina. Lo real es que Cristina Fernández de Kirchner fue inhabilitada de por vida en las últimas horas para ejercer cargos públicos. No es que, a ver, decidió irse por su cuenta Cristina Kirchner. Fue sancionada directamente por la justicia del país, por la justicia de la Argentina, por delitos de corrupción. Eso es fundamental y debe quedar bien en claro. No todos tienen coronitas o algunos deben ser privilegiados. Todos están en las mismas condiciones, en un sistema democrático. El que chorea, el que roba, el que afana, el que estafa al pueblo, debe ser sancionado. Vamos a ver cómo termina esta cuestión. Todavía faltan muchas cosas por definir. Este es el comienzo, seguramente, de una nueva etapa en la República Argentina. El que roba, el que jode, el que chorea, el que estafa y miente al pueblo y lo lleva a los niveles de miseria como está la Argentina de hoy, debe ser sancionado. Debe ir a la justicia y eso hay que respaldarlo en un ciento por ciento. No hay otra alternativa para mantener justamente la institucionalidad democrática. Bueno, en relación a este tema, ya mismo vamos a hablar con nuestro especialista en temas judiciales y policiales, el doctor Edgardo Miller. ¿Qué tal, Edgardo? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás, eh? Muy bien, muy bien. Buenos días. Bueno, escuchando lo que decías. Pero a ver, quiero hacer un análisis frío y técnico. A ver. Que tal vez este fallo lleve a la confusión. Sí, sí, probablemente hay algunas cosas que todavía no han quedado claras. Pero lo importante es el accionar de la justicia que de alguna manera empezó a hacer su trabajo como corresponde, ¿no? Después, bueno, habrá otro tipo de investigaciones o de reclamos y de presentación del material que sea necesario como para clarificar esta situación. Pero lo importante es que ya hay un inicio de una definición que puede ser fundamental para restituir justamente la institucionalidad de la República y la independencia que es lo fundamental de la justicia en el país, ¿no? No, no creo que este fallo conduzca a eso para nada. ¿Te parece? No, no, no. A ver, decime. Primero, la Constitución Nacional garantiza las dos instancias judiciales y tiene lo que se llama el principio de inocencia. Claro. Lo cual, si no haya una sentencia pasada a la autoridad de cosas juzgadas, sos inocente. Hoy, si Cristina Fernández, a todos los que la califican de ladrona, chorra, les hace una demanda, se las gana. Porque ella no tiene una sentencia firme. Por el primer punto. Segundo punto, había un delito fundamental, el del artículo 210, que tiene penas altas, que es la asociación ilícita, que lamentablemente, digo, fue muy mal fundamentado por los fiscales a tal punto que los jueces debieron absolver a todos los, a los tres imputados del delito de la asociación ilícita, y esto es un adelanto nuestro, de Galáctica. Cuando planteaste la cuestión de De Vido, concretamente, el exministro de la obra pública y demás. ¿Por qué no podía prosperar una asociación ilícita? Porque el gobierno, este elegido por la gente, no se formó para cometer delitos. Ahora, si después se cometieron delitos, eso no significa que se haya creado una asociación ilícita. Después hay que ver que, sacando este ítem fundamental, que era la asociación ilícita, ellos imputaron el 173, inciso 7, donde están los fraudes, le imputan a Cristina la mala administración fraudulenta de los fondos públicos, pero fíjate que tiene una pena de seis años, pero además hay una puerta abierta que deja el fallo, con la absolución de Abel Fatala, de Julio De Vido, y la prescripción, el sobrecimiento por prescripción, de Carlos Kirchner, el primo precisamente de México. Tal cual. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Hay otro punto central para tener en cuenta. Cristina no está proscripta, no está inhabilitada, no está sentenciada, la sentencia no está firme, y esos 84.000 millones, que me parece lo más interesante de todo el fallo, en caso de que se confirme, la recuperación de ese dinero, porque, a ver, son 84.000 millones ajustados a la fecha, y habría que ver qué número da, pero fíjate que ayer se leyó la parte dispositiva, es decir, las penas, pero no se le dieron los fundamentos. Como bien la feria judicial y el artículo 400 permite que tomen 40, los jueces van a leer el 9 de marzo, con lo cual todo este tiempo opera a favor de aquellos que quieran, obviamente, que van a apelar, como lo va a hacer el fiscal, sin éxito, el fiscal no ha hecho una buena investigación, y te digo, tiene muchas pruebas endebles, y hay un dato central que hay que analizar. Yo cuando escuchaba ayer la claridad de los jueces para explicar cada uno de los puntos, notaba que en el tema, y escuché también la palabra de Cristina Fernández, más allá de lo histriónico, lo anecdótico, dijo algo central, el presidente no es el responsable del presupuesto, sino es el Congreso, el presupuesto lo apreció el Congreso, las leyes y la sanción al Congreso, no es responsable de esto, en la Suprema Corte o en cualquier tribunal, esto lo van a dar vuelta. Por eso digo, no hay que hacer tanta expectativa, porque en definitiva, se esperaba un fallo ejemplar, proscripción no va a haber, te lo digo desde ya, más allá de que ella, yo creo que ella ayer lo que hizo fue un 17 de octubre, ¿por qué? Porque diciendo, bueno, yo no me voy a presentar a nada, me voy a mi casa, eso significa que le deja la puerta abierta a sus seguidores para que hagan un reclamo popular, como se hizo con Juan Domingo Perón, en los años 40, para que ella sea candidata. Ahora, ¿puede ser candidata? Sí, porque esto va a pasar por la casación, va a ir a la corte, y te digo más, tiene la posibilidad de ir a la corte interamericana de derechos humanos, es una instancia por la cual, como Argentina tiene ratificados los tratados internacionales, y los tratados son ley en la Argentina, es una posibilidad. Ahora, ¿qué concluyo del fallo? Hablamos de 84 mil millones de pesos de la época, que uno ni siquiera los puede traducir, y si sumamos esto, algo que ayer también trascendió, que es cierto, los 44 mil millones que se pidió el gobierno anterior, y que no se sabe dónde está, de dólares, vos fijate cómo la economía argentina puede funcionar, si le están faltando, desde hace tantos años, millones y millones de dólares, claro, y 44 mil millones de dólares, entonces digo, uno se pregunta, ¿no? Todo esto que sucedió ayer, que bueno, tuvo también otro punto de vista, que yo quería señalar, yo pensé que la movilización, iba a ser más grande, pero después caí en la cuenta, que va a haber un acto de movilización, seguramente, esta semana, el fin de semana largo, se va a aprovechar para movilizar gente, mucha gente, a favor de Cristina Fernández, me gustaría a mí que el fallo, conocer los fundamentos, porque uno conoció la parte positiva, y fueron tres años de debate, hay mucho material que no ha sido clarificado adecuadamente, que no ha sido difundido, no lo vimos, entonces, porque, a ver, el tribunal mandó un resumen, pero un resumen es una cuestión, y vos sabés que esto se discute muy finito, además, fijate que la mayoría tenía todos abogados de renombre, excepto López, que tenía defensor oficial, todos tenían sus excelentes abogados, vos abrís la expectativa, ¿no?, de un país mejor, de institucionalidad, y paralelamente, tenemos que decir, que el grupo Clarín, le pagó un viaje, a jueces, entre ellos, Julián Ercolini, juez federal, el juez Yadarola, el juez Maikes, a propósito, de lo que tiene que ver, con un viaje a la residencia de Luis, este millonario inglés, que tiene el lado escondido en estancia, lo cual es dádiva, y yo quiero decir algo, Carlos Mene, que escribió, en los 90, una Ferrari Pesta Rosa, y la tuvo que donar, porque los funcionarios públicos, no pueden recibir dádiva, tal cual, es un escándalo, claro, ella tuvo que donar, ningún presidente, ni de izquierda, ni de derecha, los presidentes no pueden recibir dádivas, porque obviamente, siempre se piensa, que del otro lado, puede haber una contrapestación, ahora, tenemos, un pedido de justicia mejor, y los jueces, se ha descubierto, porque esto es como la causa, de los cuadernos, dice, no, un escucha ilegal, no, no empezó con un escucha ilegal, la causa esta de Alcolini, ¿sabés cómo empezó? Con la planilla de vuelo, del avión privado, que lo llevó, que la ANAC dio a conocer, es un documento público, no es privado tampoco, lo dio a conocer, y de ahí, hackearon el teléfono, como bueno, sabemos que se hace habitualmente, y se descubrieron, los chats, el ministro, además está involucrado, el ministro de justicia, de la ciudad de Buenos Aires, de Alessandro, el chat, donde están, amañando una causa, para pasar inadvertidos, porque ellos saben muy bien, que no podían viajar, con, precisamente, el dinero, no importa que sea Clarín, que sea La Nación, Página 12, no me interesa, que sea Guberman, que para el viaje, no se puede, claro, no se puede, entonces vos decís, que la justicia empiece a funcionar, cuando te encontrás, que esto es una patita nada más, que vino muy bien, porque se utilizó ahora, un día antes, el presidente de una cadena nacional, se utilizó un día antes del fallo, como para hacer un contrapeso, pero a mí lo que me preocupa, no es el contrapeso, me preocupa, que los jueces, que tienen que juzgar, tienen privilegio, no pagan impuestos a las ganancias, es una barbaridad, que los jueces tengan el privilegio de un rey, la justicia funciona a los tirones, porque funciona así a los tirones, ayer un procedimiento policial, en pleno 11, persiguieron a un automóvil, que tenía, precisamente, búsqueda, una orden de secuestro, orden de secuestro, la captura, sí, no secuestro, captura son las personas, quién viajaba, quién viajaba en el auto, un comisario de alto rango, de la provincia, y un oficial, que habían descartado en el camino, 15 gramos de cocaína, entonces, vos preguntás, funciona, no, no funciona, no por Cristina, no funciona, porque, tenemos un país amañado, envejecido, un país, totalmente corrompido, que no ha podido salir, de las miserias, en que está envuelto, entonces, vos decís, tres casos, la obra pública, los jueces, que hacen lo que le parece, viajan, con dadivas, que está totalmente prohibido, por la ley, comisarios, del comisario, viejo, hay un caso notable, en San Isidro, el fiscal Escapolán, era el líder de una banda, de narcotraficantes, lo llamativo también, es del propio secretario, de seguridad, de la provincia de Buenos Aires, que ahora está como desaparecido, que también, tiene que justificar, un montón de cosas, que se han denunciado, ahora, lo que plantea, la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kifner, cuando ella, hace referencia también, a las corporaciones, como el caso, del grupo multimedia, patriótico Clarín, y lo menciona directamente, a uno de los principales accionistas, que es Magneto, tiene mucho que ver, con toda esta cuestión, compleja, que envuelve, a la política, y a la justicia, en la República Argentina, Edgardo. Y yo creo que sí, porque cuando se hizo, la ley de medios, se apuntó a Clarín, con la ley de medios, y ayer, dijo algo muy claro, de ella, porque en su momento, el último acto, presidencial de Neto Kifner, fue aceptar, la fusión, de multicanal, con Clarín, el último acto, de Kifner. Ahora, o sea, como que lo favoreció, al grupo Clarín, el propio expresidente, Néstor Kirchner, y después, se vio, justamente, que, la cosa se complicó, cuando hubo, algunas tratativas, y algunos acuerdos, que no se pudieron concretar. Ahí empieza la puja, justamente, con el grupo multimediático Clarín, y el grupo, digamos, del kirchnerismo, donde empieza la puja, y todo este dilema, y todo este desastre, también, que viene arrastrando la ley de radiodifusión, donde solamente, un alto porcentaje de políticos, o gentes vinculados, con el poder de turno, o grupos multimediáticos, como Clarín, Nación, el grupo InfoAe, o el grupo Vila Manzano, obtienen ciertos beneficios, que los favorecen, en detrimento, de aquellos, personas, aquellas sociedades, que se presentan, como para obtener, alguna licencia, en forma independiente, en la Argentina, cosa que no se ha dado, si vos te pones a testear, que prácticamente, el 90% de las licencias, están en manos de políticos, o gente relacionada, con el poder, o testaferros, vergonzosos, que tiene la República Argentina, y eso, la gente que está, en los medios de comunicación, lo conoce perfectamente, pero todos se callan la boca, es una corruptela, que viene siendo, arrastrada, desde hace décadas, en la Argentina, una cosa, viste, que es perversosa, yo creo que, lamentablemente, estamos sin ley, de radiodifusión, ayer dio una punta, Cristina, no nos olvidemos, que el lobista de Clarín, en el gobierno, era Alberto Fernández, totalmente, por eso, hoy el actual presidente, de la Argentina, vos fijate, que sale también, a respaldarla, porque no le queda otra, o sea, ha quedado tan mal parado, el propio presidente, de la Argentina, por su, digamos, corrida de un lado a otro, que no sabe ya, en qué punto pararse, y la propia vicepresidenta, ayer hace referencia, a esa cuestión, como también, cuando habla, del grupo amarillo, se refiere también, al pro, a cambiemos, y a la oposición, o sea, acá hay un entuerto, bastante complicado, donde se distorsiona, la realidad, de las cosas, que suceden, en la Argentina, ¿no? Totalmente, totalmente, y aparte, ayer dio una puntita, cuando él le dijo, yo no acepté, que me convenciera, con el grupo, Telecom, y que fue Mac, que se lo dio a Clarín, pero lo cierto, que esta pelea, se venía a venir, hace rato, el triple play, cuando se inició, esto de televisión, internet, teléfono, y lamentablemente, condujo, a que seamos un país, donde no tenemos, una ley de radiodifusión, porque a ver, vayamos al punto, a mí me parece, que uno puede tener, una opinión crítica, pero hemos dejado, respetar las instituciones, también, y vos dijiste algo, muy claro, sobre las instituciones, yo siempre lo cuento, yo tenía confianza, con Carlos Menem, mucha confianza, y siempre dije, señor presidente, nunca se me ocurrió decirle, Carlos, por ejemplo, ¿por qué? Y él me dice, no, decime Carlos, porque soy presidente. Bueno, a mí me pasó algo similar, con el expresidente Alfonsín, que había un respeto mutuo, que inclusive, él me decía, que cuando yo me contacte, no lo haga a través, de sus intermediarios, sino en forma directa, inclusive, sus personas más cercanas, no tenían que tener conocimiento, me dijo, no, esto es así, y sin embargo, el respeto siempre fue mutuo, y nunca utilicé justamente esa relación, o esa posibilidad que tenía, para sacar provecho de la situación, cosa que todos los colegas hicieron lo contrario, y hemos visto en los distintos procesos democráticos también, el panquequismo que hay con una gran mayoría de algunos comunicadores sociales, o pseudo periodistas, que se han prestado este juego vergonzoso, a este sistema mercenario, o de vender espejitos de colores, para favorecer determinados negociados que se realizan en el país, ¿no? Es muy triste. lo cierto es que, para finalizar, el panorama es de expectación, porque nosotros analizamos la causa en su momento, dimos en la tecla respecto, y esto, digo, no muchos pensaban, la mayoría estaba regodeándose con que iban a aplicar pena por reacción ilícita, en el artículo 2.10 del código penal, no se hizo, y ahora yo dejo la puerta abierta, con mucha expectativa, a lo que pueda pasar en el futuro. Ya hay tres que de esta causa, y dos son importantes, o tres son importantes, uno, el primo del expresidente, Carlos Kirchner, Abel Fatala, un dirigente histórico del peronismo, y Julio De Vido, el jefe de la obra pública, el jefe del ministerio de la obra pública. Que quede fuera del tema. Planificación federal. Algo está diciendo, ¿no? De alguna manera. Por eso, estudiémoslo con detención, y lo único que podemos celebrar hoy, lo único que podemos celebrar hoy, es si Argentina sale campeón del mundo. No creo que tengamos mucho más para celebrar, porque la situación es caótica. Sí, pero eso nos distrae un poco a la atención de los verdaderos dramas y problemas que tenemos, un país en agonía como está la Argentina, con un dólar que puede escalar a los 400 mangos en los próximos días, según la... Lo juro, está a 3.38 el... Oye, está a 3.38 el euro. Por eso. O sea, que aquel que quiere... Yo no entiendo cómo tantos argentinos viajan a Qatar, cuando un viaje normal vale con estadía y entrada 8.000 dólares. Estamos hablando de una fortuna. Claro. ¿Cómo hacen? ¿De dónde sacan el dinero? Hay que preguntarse mucho, ¿no? Más de 3 millones de pesos para viajar o un poco menos de 3 millones. Entonces... Tenemos 3 argentinas, 4 argentinas ahí metidas, que uno no la termina de entender, ¿no? O sea, esta diversificación del poderío que tiene un pequeño sector de la población en desmedro del otro 70% que está sufriendo, como nunca se ha visto en la historia, ¿no? Entonces eso también es lo llamativo. Esta excusa de poner en el medio un campeonato de fútbol para distraer el verdadero drama que tiene el argentino. Es realmente patético, ¿no? Hay que ver un poco más adelante respecto a la situación económica. No funciona el control de precios. Para nada. No funciona absolutamente nada. Así que, bueno, creo que tenemos que, de todas maneras, tener mucha tranquilidad. No creo que vengan momentos buenos para la economía. Creo que los momentos son difíciles. Totalmente. Veamos qué se puede hacer. Sigamos estudiando el fallo. Bien, lo vamos a hacer en estos días, inclusive viernes o la semana. Viernes vamos a hablar de otras causas. Vamos a tocar otros temitas. Hay varias cuestiones, hay problemáticas, pero seguramente ya van a empezar a haber algunas movidas, concretamente esta cuestión de la resolución de la justicia en contra justamente de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que en estas horas esperan seguramente algunas nuevas movidas que el viernes seguramente lo vamos a volver a tocar. Edgardo, muchas gracias. Yo creo que va a haber una movilización. Seguramente, sí. Yo creo que, mira, esto... Recién empieza, ¿no? La película recién empieza. No, ayer fue una buena estrategia, Pedro. No sacar la gente en la calle ayer. Claro. O sea, la estrategia era usar el canal de YouTube ahora. Cada uno tiene derecho a defenderse como quiera. Por supuesto. O sea, ella como todos los acusados tienen derecho a defenderse y seguramente van a hacer los reclamos que corresponden a través de sus ahogados, sus defensores, y vamos a ver un poco... Y seguro, claro. Y después irá a la corte y van a pasar años hasta que se resuelva. Claro. Pero lo cierto es que la funcionaria más notable que perdió todos sus bienes, que tuvo que estar muchos años preso ahí en Policía Federal, fue María Julia Alcalá. Claro. Vos te acordás de lo que pasó ahí, ¿no? Y también Carlos Menem, que estuvo preso 10 meses en la quinta de Agosta en Llama. Sí. Pero fíjate que estas son manchas a la democracia porque... Ese es el tema. Lo lamentable es eso. La democracia que empieza a ser indeleble y que empieza a ser bastardeada innecesariamente, ¿no? Aquí hay un tema de falta de responsabilidad también de la ciudadanía que se deja llevar por distintos tipos de versiones. Y la justicia que tiene que actuar con mayor transparencia y claridad. Eso es lo que creo que se está esperando de alguna manera para clarificar estos hechos donde justamente la corrupción le ha ganado al sistema democrático, ¿no? Es muy peligroso todo lo que está pasando. Yo te podría hablar con Pedro, varios presidentes que no fueron investigados por nada. Uno, Raúl Alfonsín, el doctor Arturo Frondizi. La casa de Arturo Frondizi de Veraneo en Villa Gesell. Era una prefabricada, el de Mica como la hija, donde él pasa, el ex presidente Frondizi, no es una cuestión de ideología, es una cuestión de decencia. Ahí está la cosa. ¿Qué palabra es la que vos mencionaste? Decencia, es lo que está faltando en la Argentina. Decencia, honorabilidad y ética. Tres temas que están fuera de la memoria y del diálogo habitual de los argentinos. Frondizi, Ilía, Alfonsín, fueron gente que no fueron investigadas. Para nada. Es claro, porque eran tipos muy claros y transparentes. Entonces, la oportunidad que habíamos pactado para hablar, ayer lamentablemente no pudimos, fue muy tarde. Yo pensé que la sentencia se iba a conocer de mañana y después se hizo muy tarde. Yo estuve muy atento a todas las transmisiones. Sí, aparte estuve corriendo por temas personales, familiares que tuvieron una serie de dificultades. También se me complicó ayer hacer un análisis como lo habíamos pactado. Pero bueno, hoy está inclusive creo que más claro por qué uno puede sacar otras conclusiones luego del fallo y luego también de la declaración de la propia vicepresidenta que habló con bastante claridad. Nerviosa, por supuesto, alterada porque hay cosas que tocan y golpean fuerte. Pero lo importante es ver de aquí en más cómo va a actuar realmente la justicia y cómo se van desarrollando los acontecimientos para hacer, digamos, un análisis con un paronoma un poco más claro, por lo menos. Bueno, que tengan buena semana. Igualmente. Nos encontramos el viernes. El viernes estamos nuevamente al lado. Gracias. Y vamos a tener ampliación. Y vamos a hablar de un tema que sigue preocupando mucho que es el incremento de muertes, de mujeres muertas con suicidio incontrolable. Es un tema muy serio. Muy grave, muy serio, sí. No se le está dando importancia, Pedro. Así que bueno, muchas gracias. Nos vemos el viernes. Pásalo lindo. Gracias. Me voy con la imagen del más grande. Bueno, gracias. Chao, chao. A ver, nos vemos. Ahí lo tenés, bien. En primer plano. Estamos viéndonos. El doctor Ricardo Miller analizando justamente los temas judiciales y policiales siempre aquí en Galáctica Internacional. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.